Yo vivía abusos sexuales desde que tenía 5 años de parte de mi papá. Esto fue de los 5 años hasta los 14 años. Me tomó por sorpresa porque es algo que nunca te imaginas, que nunca te imaginas vivir y menos de la forma que estaba pasando. Decido denunciar, bueno, yo decido hablar primero con mi mamá, con mi abuelita, con mi hermano. Como lo dije, pues era su papá, una persona que la debió haber protegido, una persona que la debió haber cuidado a que nunca le pasara este tipo de cosas. Hace más de un año se hizo pública la noticia. De que las autoridades se habían llevado a sus instalaciones al actor y cantante Ricardo Crespo. Esto tras haber sido señalado de presuntamente haberse aprovechado de su hija Valentina, mientras ella aún seguía siendo menor de edad. ¿Por qué no todos los modos están dormidos en la cama? No empiecen a decir. En febrero del 2021, el actor fue privado de su libertad. Hasta que este pasado 9 de mayo, un juez dio a conocer públicamente que Ricardo Crespo sí resultó ser responsable. Y por esta razón pasaría 19 años en las instalaciones de las autoridades. No porque estés pasando por un super mal momento no significa que van a haber días buenos. Con ayuda de su mamá, Valentina levantó la voz. Ella aseguró que su padre, Ricardo Crespo, se aprovechó de ella desde los 5 hasta los 14 años de edad. El exintegrante de Garibaldi fue agarrado por las autoridades, pero después, a través de un comunicado, él lo negó todo. No empiecen a decir, ¿por qué estás online? Si estás tan triste y estás pasando por un mal momento. Este pasado 9 de mayo, a través de medios de comunicación, los abogados de Valentina dieron a conocer la resolución del caso. En este mensaje podemos leer lo siguiente. Se determinó su licenciar a Ricardo N. a 19 años de prisión por haberlo encontrado probable del licito de abuso sexual agravado, cometido de manera continuada en el cabio de su hija. Octubre del año pasado, yo decido licenciar, bueno, yo decido hablar primero con mi mamá. En marzo del 2021, tras haber dado a conocer públicamente lo que su padre le hizo, Valentina estuvo realizando varios mensajes. Para contar su versión, tristemente muchísimas personas empezaron a señalarla a ella de ser la responsable de lo que le había sucedido con su padre. Yo viví algo así de parte de un familiar. Aún siendo una adolescente, pero demostrando muchísima fortaleza, Valentina se mantuvo entera al contar qué fue lo que le sucedió. Cómo su padre se aprovechó de ella siendo una niña de tan solo 5 años de edad. Muy triste porque pasa más de lo que te imaginas, pasa en familia. Tristemente en varias ocasiones, Valentina tuvo que detener esos videos porque muchas personas las señalaban y le decían palabras muy fuertes, haciéndola sentir muy mal y estar al borde del llanto. No solo en México, en todo el mundo. Tristemente México es el primer lugar en su sexual infantil. Durante un momento, a través de una emisión de la revista TV Notas, una fuente cercana a la madre de Valentina dio a conocer que Ricardo presuntamente se estuvo aprovechando de Valentina cuando el actor aún estaba casado con la madre de Valentina. Estuve 12 horas metida en una fiscalía hablando de mi tema. La fuente aseguró que durante todos esos años, Ricardo le advertía a su hija que si contaba algo al respecto, él se quitaría su propia vida, haciendo obviamente que Valentina guardara silencio. Yo creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. De acuerdo con el reporte publicado por esta fuente cercana a la familia de Valentina, al parecer en varias ocasiones la joven tuvo que realizarse pruebas de embarazo, ya que tenían la duda de si ella estaba esperando un hijo de su propio padre. Les cuento, les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto. En esta publicación, en su momento se dijo lo siguiente. Cuando a la nena le llegó su periodo a los 13 años, hubo un mes que ella le dijo a su papá que se le había retrasado su periodo. El muy cínico le compró una prueba de embarazo que resultó negativa, pero la historia se repitió en febrero del 2020. La niña volvió a tener un retraso. ¿Y él simplemente qué hizo? Le compró otra prueba. Pasó menos de un mes, decía, Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.